hola 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 qué tal bienvenido acá casa de san lázaro hoy yo no soy mucho de hacer este tipo de cosas pero hoy le vamos a enseñar una pequeñita resecha porque entendemos que los momentos que estamos pasando es algo que va a ser necesario ok y por eso mismo nuestro altar nos está dando orden para que le enseñemos esta pequeñita cosita para que usted le pueda laborar en su propia vida y se puede mejorar y ayudar un poquito a ustedes mismos ok entonces hoy le vamos a hacer una pequeñita resecha de algo que es muy simple muy sencillo pero que le va a dar buenísimo resultado ok como todos ustedes conocen al menos por lo menos todo aquello que son de caribe que son de puerto rico que son de eeuu todos ustedes conocen 1800 verdad todos ustedes conocen y hoy tenemos aquí 1800 tabaco ok pero imagínense que ustedes como yo que vive en portugal no tiene acceso a vuestra colonia 1800 y que le está demorando demasiado a llegar o que va o que se va a quedar presa en 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 customs en la alfándega es que usted no tiene y que necesitan trabajar necesitan colonia 1800 tabaco simple ustedes corren un tabaco un puro en este caso está acceso pero es solo para presentar el tabaco ustedes lo corren obviamente no lo hacen de lo deshacen todo en pedacito 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 y ustedes lo pone en una botella en este caso estoy reutilizando una botella de ron pedacito deetz a los plato de ron que se llama negritawend t. ahn ustedes lo ponen así todo de fecho al pedacito ok y lo que hacen ustedes para darle el líquido puede ser todo el líquido más o menos no conviene todo líquido pero hay líquido que ustedes le ponen poner esta es una resecha muy muy simple y nos vamos a complicar pero ustedes pueden poner otro tipo de cosas pero hoy en esta resecha simple le vamos a poner esto que en ustedes en su comunidad probablemente aquí en nosotros llamamos gota de oro pero yo sé que ustedes tienen gotita de oro es lo mismo ok esto tiene un olor de como se dice un olor limonado ok que es muy parecido también con 1800 entonces ustedes le juntan le van a añadir acá la gotita de oro y los tabacos de fecho ok triturado así ustedes lo abanican bien 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 lo dejan reposar un poquito y día sí día no ustedes le dan un abanico y hace al final de siete nueve días usted ya tiene su colonia 1800 tabaco que puede usar para varias finalidades este es una colonia fácil casera fácil que ustedes pueden hacer mira el tabaco y que se queda buenísima porque tiene toda la fuerza todo el poder del tabaco y tiene el líquido del limón entonces se queda buenísima una maravilla y ustedes después después le pueden usar como ustedes quieren como le guste ustedes pueden sacar todo de ustedes descargar hacer una limpia en ustedes hacer una limpia en vuestras casas usarlo usarlo un poquitito en un balde con agua y hacer un fregazuelo por ejemplo y por ejemplo también esto no es todo lo que estoy diciendo no es exclusivo no es lo único camino es uno de los muchos caminos que ustedes tienen a ustedes le pueden usar por ejemplo porque el tabaco les encanta el tabaco les encanta entonces ustedes le pueden usar a este tipo de colonia casera con su espíritu taíno indio ok esto es un ejemplo lo puede usar para todo lo que quiera ok o todo lo que su espíritu le pida esto es más lo más importante pero esto es una pequeñita receta que usted le puede hacer en su propia casa sin gastar mucho dinero y si ustedes viven como yo en portugal y no tiene acceso a nada y le demora meses a llegar a su material o si usted vive acá en europa es muy difícil entonces esta es una receta casera obvio obvio que después hay todo una serie de procesos que yo no voy a enseñar acá porque esto es para quien lo sabe hacer para quien tiene manos para trabajar vamos a ser muy claros ok esta es una receta simple pero para quien tiene manos para trabajar hay otro proceso como rezar los tabacos rezar todo esto pero no lo voy a enseñar aquí porque usted yo no sé quien me está viendo y no no es mi papel enseñarle a ustedes esto es solo algo que me fue pedido por el altar y me dijeran ustedes hagan esto porque esto va a ayudar en esta fase en esta fase concreta de octubre noviembre y diciembre esto va a ayudar mucho a la gente porque les va a dar un poquitito de fuerza que es algo que mucha gente va a necesitar entonces ustedes lo hagan lo hagan se tiene 1800 mejor o no porque esta es casera tiene su propia energía tiene su propia su energía y la energía de su cuadro espiritual entonces esta es una resecha muy simple muy muy simple y que ustedes le pueden usar muy simplemente solo un poquito un pequeño apuntamiento lo por qué de los tabacos y lo por qué de ser para los espíritus indios los espíritus taínos porque el tabaco siempre fue una hierba una planta muy usada muy utilizada por los indios entonces a ellos les encanta este tipo de energía ok ustedes le pueden usar para quien quiera pero a ellos en especial les encanta este tipo de energía ok esto no es no estamos enseñando enseñando nada a nadie estamos dando un poquitito de energía le estamos dando un pequeño instrumento que usted le puede hacer en su propia casa para que puedan soportar mejor lo que viene por ahí porque eso va a ser necesario ok una receta muy simple como ustedes le pueden ver shake 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 agitarlo y como pueden ver es el tabaco que se está moviendo y se queda con un olor riquísimo ustedes le pueden poner en todas las partes de su casa en especial en su parte se tiene un altar o se quiere hacer algún servicio alguna cosita simple un poquito un poquitito de esta colonia casera para su espíritu indio y así estamos ok espero que les guste espero que les sea útil y espero sinceramente que octubre noviembre diciembre sean mucho mejor mucho mejor lo que aquello que nosotros estamos viendo aquí ok entonces paz en su vida tranquilidad y espero que les va bien ok h sí chau chau